Vale chicos, vamos a hacer... Vamos a convertir la reliquia maldita en reliquia divina y para eso tenemos que derrotar a 7 jefes Y hemos derrotado a uno que es la vaca de la isla nueva, así que vamos a derrotar a 7 acá Y vamos a usar... Ah vale, las armas no importan, se me olvida, que es con armas random No, 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 no Es una locura Vamos chicos, llevamos 2 Buena arda Ok Para confusión chicos Y la ¡Oh! ¡Oh! Ok ¡Vamos, chicos! Buena, buena, buena Hola, Sebastián ¡Qué pro! Gracias, chicos Para rotarlo más rápido usa boomerang Más bola de agua Las armas se me cambian solas, chicos De manera aleatoria con este amuleto que tenemos Vamos con Goopy ahora Ok ¡Vamos! 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 Ilda, chicos Ilda es un jefe difícil, pero Pero sí podemos, chicos Claro que sí podemos ¡Vamos! 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 Ok No sé cómo me salvé Pero me salvé ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas chicos Aidenplay, bienvenido JuanPrag, bienvenido RyanFrancisco, bienvenido ¿Ya la reliquia cambió? ¡Ah, ojo! Reliquia maldita pero se ve distinta Una reliquia maldita que provoca diversos estados ¡Ojo! ¿Y ahora qué hace? ¡Oh! ¡Hello! ¡Ah! Lo hemos logrado Ok chicos Eh dice nada Ah ok linea y no hace nada todavía Raul Tuz bienvenido Logan bienvenido Jorge Baronesa va a estar más difícil Oh Eh se me olvida Y quiero dar un segundo salto Y eso no es así Black Vale no voy a soltar Esta arma ¡Suscríbete! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! Yo creo que ya, chicos, ¿no? Hola, PicoGamer, bienvenido Yonamax Todavía reliquia maldita, chicos ¿Qué hago? Falta uno, vale, vale, falta uno Bueno, vamos a hacer el pájaro El pájaro loco Y ya está Ok ¿Por qué no me dio la ulti? Ah, que ya tengo dos vidas No me había dado cuenta No me había dado cuenta Buena harta, chicos, mira, logro desbloqueado Paladín Ok, yo creo que ya tenemos la reliquia por fin, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Vamos con los GG, chicos Chicos, faltan 20 likes Apenas 20 likes para llegar a los 600 Vamos con una hermosa lluvia de likes Y vale, amuleto Y vale, amuleto Reliquia divina ¿Y ahora qué hago con la reliquia divina? ¿Cómo la combino? ¿O se combina automáticamente con otra...? Se combina automáticamente Vale, vamos a ver Reliquia divina Se combina con el hacha Ok Se combina con el hacha La reliquia divina ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ya tenemos cuatro vidas! ¿Esto qué es? Eh, what Ojo, chicos Miren, miren la sombra Que se me ve Con la reliquia divina Ok Esto es espectacular Dios ¿En qué mundo estamos viviendo? Eh ¿Otra cosa? Y es que los Los parries se me están aumentando Solo O sea que tenemos el café también Eh, no entiendo Me estoy volviendo loco, chicos Esto es una locura Esta reliquia divina Mira, solo Es que ni siquiera sin dispararle al jefe Las cartas se me están aumentando Solas Ok Y esto Esto es recontra espectacular ¡Oh, my God! ¿Otra vida? ¡Oh, my God! ¿Qué clase de locura es esta, chicos? ¡Guau! Voy a pasar todos los niveles Todos los niveles los voy a pasar Con la reliquia divina Porque Vale, con la reliquia Ya con esta Ya con las vidas que tenemos Ya inclusive Podemos pasarlos De la nueva isla Sin ningún problema Vamos Qué buena Qué buena Me gusta Me gusta Me encanta Me encanta I like it Buah, está hermano Buah, está hermano Ah, se me olvida Ah, se me olvida Buah, la mejor arma ahí De escopeta En ese momento Espectacular Se me olvida Se me olvida Que tengo el hacha Chicos Y el hacha es Fundamental No, ¿por qué? Yo no me quería ir Para abajo Ok ¿Ustedes se acuerdan De esa escena de Shrek Que dice Belleza divina Es belleza divina Correcto Eso es lo que pasa Con esta Con este amuleto Chicos Vale, viene Nada más y nada menos Que el dragón Chicos Ojo Saludos Erdes Obed Erdes Hola Dastan Vale, no voy a cambiar De arma Por nada Del mundo La mejor arma Del planeta Bueno Me antojé Se me antojó Esta arma hay que cambiarla Esta arma hay que cambiarla Esta arma hay que cambiarla No debí cambiar de arma Bueno, esta está buena No, bla ¿Qué hace? No, esta arma no es buena Buena Vale, viene la abejita Chicos Hola Logan Saludos Hola Hola Y a Sandra De Vale Esta arma Es la mejor Aquí Solo No la cambié Es black Hola 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 ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Continúa este reto hermoso! ¡Me encanta! Vamos a completar todos los jefes con esta reliquia. ¿Y cómo está la reliquia ahora? Vale, todavía hay reliquia divina. Yo creo que ya queda ahí. Ese es su máximo nivel. Ok. Cuando cojo parries. Me da otra vida, chicos. ¡Vamos! Ni me importa perder vida con la cantidad de vidas que tengo. ¡Vamos! 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 Ni me importa perder vida con la cantidad de vidas que tengo. ¡Señor! ¡What! Estamos chetadísimos. Gracias, Alejo Crack. Gracias a todos por los GG, chicos. Gilmar. Alejo Crack. Steven. Saludos, Santiago. Hola, Valentina Torres. Vale, se viene Tony y Jerry. Hola, Héctor Guaranda. Hola, Héctor Guaranda. Hola. Hola, Héctor Guaranda. Hola. ¡Suscríbete! Le dimos un Destroying con el combo de armas Buenísima chicos Ok ¿Cómo tienes ese efecto del Mugman? Es una reliquia chicos Cuando uno compra esa reliquia en la nueva isla Uno la consigue como reliquia rota Pero después tú vas evolucionando la reliquia Cuando juegas con el jefe secreto del cementerio Se te convierte en reliquia maldita Después en reliquia no sé otro que nombre Y por último reliquia divina Así que elegante ¡Suscríbete! 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 Ok Casi muero ahí, Dios Bienvenido Lenny, Damián, Hernández, Lauti, Gameplay, Robinson, Román, Pelusa Bienvenidos a todos chicos, más de 700 likes, que buena brother Bueno vale chicos, seguimos Vale chicos, y para obtener la skin de Chalice, ya tenemos la skin de Chalice Y lo que hicimos fue derrotar a todos los jefes con Chalice Chalice, Chalice, Chalice Ok, pobre calamaría Guay, el efecto es muy bonito, eh Belleza divina Miren como aumentan las cartas tan rápido, what? Ok chicos, que reventada Que reventada tan bonita Vamos Bienvenido Bendy Mati Gameplays Dice, vence jefe como todo un pro, gracias Leon Eh, para que sirve mejorar la reliquia Vale chicos, digo yo para jugar de una manera diferente Mire que con esta reliquia estamos Cada vez que hago un parry me dan una vida Cuida, voy a jugar con esta arma que casi no juego No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Wow! ¡Buenísima! ¡Loki! Dylan Gasca, gracias por esos 10 pesos mexicanos No entiendo por qué no me están saliendo las notificaciones de los superchats, chicos Dylan Gasca, muchísimas gracias por esos 10 pesos mexicanos Se te agradece muchísimo, crack Eh, Black, que acabas de hacer ahí Que tú no eres mi Shally, Black No entiendo por qué no eres mi Shally ¡DAreng! ¡Dare ¡Dare responsibility! ¡Dare No, no, no. Ok, buenísima. Vamos a ver qué sucede si derrotamos a todos los jefes con la reliquia. Ahora vamos por los jefes de la nueva isla. Vale, no cambies de arma Black, que con esta la controlas bien. Ok, ok, ok. 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 Wow, chicos, pero esto es un abuso. Oh, ya, ya esto es un abuso. Saludos, juegos chidos. Hola, Yasmin. Esta arma casi no la ha usado. Debe ser interesante aprenderla a usar. Debe ser interesante aprender a usar esta arma. Saludos, Sena Miranda. Vale, qué arma tan mala. Mira, 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 me salió esta arma. Buenísima. ¿Qué tal, Basti? Hola, Fernando. Hola, Garfield Oficial. Ok, chicos, vamos muy bien. Ya estamos que completamos el reto. ¡Ay, carajo! Que casi fallo. Vale, me gusta esta arma. Vale, me gusta esta arma. GG, chicos. Chicos, toda la gente nueva que está llegando al stream ahora, vayan dejando su like. No se les olvide dejar su like. Eso es muy importante, chicos. Así que ahora mismo vayan, dejen su like y seguimos con el stream porque vamos a derrotar al diablo. Los likes que dejen ahora mismo en el stream van a ser como una henky dama para derrotar al diablo. Así que vamos, chicos. Todos con los likes para ver si llegamos rápido a esos 800 likes. Saludos, Emanuel Vargas. Buenas, Ramón Méndez. Gracias por tu GG, Gerard. Vale, el diablo con armas aleatorias, chicos. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ok, esto va a ser easy chicos ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok ¡No! ¡Vamos! Ok ¡Wow! Ok ¡Vamos! Ok ¡Vamos! Ok ¡Vamos! Ok ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos logrado este, chicos Buena Este estaba un poquito más complicado Pero lo hemos logrado, GG Buenísima, buenísima Mira, este jefe ya yo lo había hecho Pero lo voy a hacer hoy de nuevo Ok No, ok, ok, ok Vale, 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 le dimos, le dimos Oh Vale, Dida, bien Vale, buenísima, chicos Dale, y aquí ya ni me importa si me quita vida Porque lo estamos es destrozando Ya ni me importaba si me quitaba vida Porque, vale, teníamos muchas vidas Y ahí era para derrotarlo a máxima velocidad Daño extremadamente poderoso, chicos Ok, vamos El jefe secreto no lo podemos volver a jugar Qué lástima Ok Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Ok 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 Madre Dios, estaba complicado Ese cambio de arma me vuelve loco Ya estamos logrando, chicos Ya falta apenas este El gigante y el... Y el chef, ya... Ay, nooo... Ay, nooo... Ah, que tengo el hacha Así me olvidaré de la unagende pleasure ¡Ah, me he olvidado a ti, la yes! ¡No hay niña, cuidado! No hay niña, no hay niña, nadie ya no hay niña, nadie ya hay niña seen.. Ay, no hay nada yema... Ay, no hay niña niña... Ok Vamos insecto Otro GG chicos y se acerca Ok se viene Batalla final chicos Saludos Andrés Rojas Gracias a Harry por ese GG Gracias Liam Gameplay por ese GG Ok concentración total Lo estamos logrando No entiendo como voy a hacer aquí Con estas armas Esto va a ser muy difícil Pero nunca me voy a rendir Ni en 100 años Buah que hago el doble salto Tú no eres Miss Chalice Tú Cabeza de tornillo Ok Oh my god Ok 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 Nos vemos vamos no sé cómo lo voy a hacer aquí vamos con estas armas buenísimas hoy no me salto oh my god tengo mío y lo hemos logrado chicos super gg todos los jefes con la reliquia todos los jefes tanto de la isla 1 como de la nueva isla y la 1 y la 2 y la 3 y la 4 vamos con esa lluvia de ggs y vamos a darle like todos los que están ahora mismo en el stream vamos a darle like para llegar a esas 900 reacciones vamos chicos gracias a harry gracias a fabio juega gracias pues oye y mini y jasmin andrés rojas gracias gilmar kikito numeros leon pri valentina torres nico daniela ángeles donovan margarita costa gracias a todos por esos ggs saludos leon pri steven darren vale chicos lo hemos logrado de nuevo vamos a dejarle el ending ahí para los que no lo conocen amigos gracias a los que nos vemos en el próximo video gracias a todos gracias a todos